buenos días estamos otra vez en otra en otro espacio de conversando sobre arte contemporáneo desde la plataforma de hipermedia magazine esta vez vamos a conversar con la artista emergente cubana establecida en méxico desde hace unos meses daniela del riego más conocida también por nana del riego como su firma artística y como parte de su nombre para las redes sociales hoy como ya se va haciendo costumbre como ya va haciendo costumbre nos acompaña el filósofo y crítico de arte y gestor cultural antonio correa iglesias bienvenida daniela bienvenido a antonio vamos a estar conversando un ratillo con daniela sobre su obra y es una obra que me interesa mucho porque en su día desde que estaban en el instituto superior de arte donde compartimos un taller me pareció una obra muy sui generi incluso dentro del discurso de las artistas mujeres en cubano y en este sentido creo que es bien que es bien interesante tenerla aquí el día de hoy le doy la palabra colega antonio y él conversamos a dialogar muchísimas gracias a los dos por estar acá muchas gracias por la invitación gracias henry gracias a daniela por la por estar con nosotros hoy que ya estas entrevistas van siendo frecuentes durante toda la semana como decía henry este ha sido un espacio concebido por hipermedia para promover llamémosle así lo más emergente y lo más sugerente del arte contemporáneo cubano dentro fuera o en cualquier otra latitud que se encuentren esos creadores este te agradezco mucho tu tiempo y que estés con nosotros acá hoy y queríamos comenzar un poco que nos contaras este un poco todas las estrategias que tú selles con tu obra cuáles son cuáles son básicamente las razones que las motivaciones fundamentales para para tu trabajo para esa visualidad tan explosiva tan colorida y un poco dista bastante de esa de esa quería decir de esa onda pero ciertamente de esa onda tan tan expresionista tan tan reducida cromáticamente que ha sido una línea de trabajo que ha perdurado en el arte cubano cuáles son los caminos que está sirviendo daniela en toda su producción visual y a partir de ahí vamos a empezar a comenzar a conversar perdón sobre algunas cuestiones más de tipo antropológica sociológica que están muy bien conectadas con con tu trabajo te doy las gracias nuevamente gracias nuevamente a ustedes por invitarme yo diría que mi obra bebe muchísimo de lo que viene a ser la estética del buen vivir promovido por las redes sociales esa construcción de nuestra cotidianidad y de nuestra identidad que todos los individuos contemporáneos hoy en día creamos a través de estas nuevas plataformas creo que eso es algo muy importante mencionar en mi trabajo de hecho en mi trabajo esa misma teatralización de lo mundano queda muy evidente en la cual yo tomo escenas cotidianas como puede ser bañarme comer lavar ropa y creo toda una parafernalia a través de esa escena en la cual pues con los elementos que la componen paso a discursar de diversos temas que me pueden interesar como individuo contemporáneo de la sociedad en la que vivimos en mis obras evidentemente siempre se puede percibir un cierto discurso de género porque en todas la presencia y la protagonista principal viene a ser una obra femenina la mayoría son autorretratos pero mi obra no queda solamente anulada a un discurso de género sino que me interesan muchas muchos más discursos y que se pueden observar como pueden ser por ejemplo en mi obra titulada provisional land viene a ser más bien pues como una reflexión sobre lo que viene a ser la migración reflexiones sobre el arte la política como en mi obra bautismo de mar y sobre todo muchas reflexiones sobre lo que viene a ser el consumo de ideales estéticos y estilos de vida a través sobre todo también poniendo como ejemplo esto de las redes sociales y la construcción de la identidad que todos hacemos entonces también me interesa por supuesto el medio fotográfico que para mí es un medio idóneo ahora mismo para utilizar creo que es muy fiel a nuestros momentos ya que los individuos contemporáneos estamos constantemente consumiendo y creando imágenes digitales diariamente bueno ha sido como bastante general lo que nos has dicho pero yo voy a meter un poquito la cuchareta porque me interesaba estaba notando escuchando a daniela yo una vez no sé por qué conversamos una vez que tuvimos un almuerzo aquí en en coyacán cuando cuando recién llegábamos los dos hace como siete o ocho meses y hablar un poco de esta idea del de un favorismo publicitario no que de alguna manera tenía que ver con eso que tú comentabas antonio y en ese sentido creo que es algo importante es una obra que de alguna manera aterriza mucho de los de las aristas que comentaba daniela ahora las aterriza en estos códigos de una publicidad pero una publicidad a la vez como como precaria no podríamos ser en este sentido yo creo que nace de esta idea de este déficit publicitario que hay en cuba es decir que de alguna manera o esta publicidad precaria no de la de la cerveza cristal o de este tipo de elementos que es lo que más se veía ante los festivales de cine o cosas así pero que de alguna manera busca desde el ámbito institucional o político busca generar como un como un diálogo económico con esa rigidez política de la de la propaganda misma y entonces en este sentido si me me parece bueno porque hay una hay una parte de la obra de daniela por ejemplo que habla porque las figuras se vuelven grotescas pero incluso desde esa misma desde ese mismo uso precario de la de la publicidad cuando me refiero a precario me refiero a donde nace la obra o de donde se genera y donde se regenera y como a la vez también hay un desconocimiento de cómo funciona socialmente la publicidad que no que no se sabe cómo funciona en cubano ya sabemos cómo funciona la propaganda política pero no sabemos cómo funciona la publicidad que realmente existe en el mundo real democrático liberal y ahora solamente anotar eso porque creo que también da un poco de empaque a lo que tú seguramente vas a decir a continuación antonio sino yo escuchando a daniela y así algunas notas también acá relacionado con todo está lo que más me llamó la atención cuando tú hablas de la estética del buen vivir no que se conecta precisamente con una suerte de entendimiento cabal o hasta cierto punto generacional no que 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 incluso apunta de alguna manera a una suerte de todas las tesis que están debajo de toda la teoría del transhumanismo no de la descomposición del sujeto físico y la reconstrucción de ese sujeto en un espacio virtual no y como toda esa transfiguración llamémosla de esa manera a ese o toda esa o toda esa reencarnación ese mundo digital este excluye expulsa todo lo que es diferente o sea no hay margen para ningún tipo de estética que no sea la del buen vivir no todo el mundo pretende una una fachada pretende un entendimiento del placer hay mucho donismo en las redes sociales pero lo que más me sorprende eso eso que tú estabas hablando porque cuando estaba revisando tu obra yo más bien está pensándola desde el campo de la publicidad incluso es una de las cosas que conversaba con henry antes de que entraras en la conversación era como para mí había cierto contrapunteo entre una obra más de tipo llamémosle experimental o más visceral como puede ser revanche de la copy y otras como summer body que son obras que aparentemente están distanciadas visualmente en su construcción visual no pero cuando tú hablas de toda esta estética del buen vivir toda esta teatralización de lo mundano encaja perfectamente en una percepción en esta percepción del transhumanismo no hasta qué en qué medida no en esa estetización de la vida o esa estatización del buen vivir de esa teatralización del humano queda fuera de elementos de tipo moral no porque es un poco lo que decía henry hace un poco hace dos minutos también o sea en cuba queda muy claro cómo man es cómo se maneja la publicidad política sin embargo esta estetización de la vida que es un poco alejada de la realidad un poco chambona queda un poco chueca a la hora de conformarlo no sea cómo tú estableces esas relaciones porque de alguna manera tú perteneces a una a un no justo no pero lo que vamos a aceptar lo no que tenemos tenemos a ciertas tradiciones no como cómo se engarza esas esas complejidades en tu discurso visual que ahora mucho más me interesa sobre todo porque hay toda una hay toda una teoría hoy día que ha sido desarrollada sobre la violencia y sobre el ejercicio del poder o sea ya el ejercicio del poder no recae exclusivamente en una institución ajena sino que el ejercicio del poder está en el rendimiento de ese sujeto en las redes sociales en la misma medida que tú rindas más en las redes sociales que está reconstruyendo en ese espacio virtual como cómo tú manejas eso esas 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 cuestiones de tipo vivenciales pero también de tipo existenciales en tu obra bueno creo que es una pregunta bastante amplia que lleva varias partes primero que todo diría que por supuesto cuando yo también comencé con mi trabajo la parte publicitaria era un antecedente muy importante y de hecho creo que toda esta parte de la teatralización o estetización de lo cotidiano es es un elemento que se deriva mucho de la de la publicidad simplemente ahora le otorgo mucha más importancia a las redes sociales porque creo que ha sido una democratización de eso que hacía la publicidad antes con ciertos productos la diferencia para el producto somos nosotros y eso es algo que yo llevo a mi trabajo por otro lado si es muy cierto que el quehacer de mi obra a pesar de tener cierta reminiscencia a ese estético de la publicidad o del buen vivir al que yo hacía referencia pues si queda a un medio camino de cierta manera y creo que se debe justamente a mi procedencia al venir de cuba donde nunca tuve realmente una referencia de lo que era esa estética de lo que era un bienestar de lo que era un imaginario social atractivo digamos de hecho eso fue uno de los grandes impedimentos que yo tuve durante todo mi proceso de educación en el instituto superior de arte y era la desconexión tan grande que los profesores tenían con mi obra al no entender de dónde venían esos intereses al decirme porque haces esto esto no tiene nada que ver contigo no tiene nada que ver con tu sociedad porque no recreas esa misma imagen con ropas rotas o con ropas sucias y eso para mí fue algo que sin duda definió mucho mi manera de observar mi obra y de encontrar muchas peculiaridades en ella porque aunque obviamente dentro del contexto cubano hay un rechazo muy grande a lo que viene a ser esta misma estética del buen vivir porque está asociado al capitalismo y nosotros hemos estado como país totalmente cerrados a todas esas influencias foráneas y lo estético también ha sido pues muy castigado por decirlo de alguna manera por el socialismo porque el socialismo tiende a asociarse más a una determinada estética que ahora mismo es la pobreza en nuestro país entonces el hecho de que ellos representar ese tipo de elementos o de objetos en mi trabajo pues en cuba era algo que no fue bien aceptado de cierta manera en mi trabajo también se ve mucha relación entre individuo objeto yo he llegado a ver que esa relación que yo llevo a otorgarle al objeto en mi trabajo como portador de identidad es el individuo quizás obviamente más bien no va a ser la misma que una persona que haya nacido en nueva york puede otorgarle en mi caso viene a ser más bien algo aspiracional algo más que una necesidad pues una necesidad emocional más bien de bienestar que uno aspira tanto en cuba cuando yo hacía mis imágenes que tan estéticas consideraban en la universidad la mayoría de las veces no tenía ni de dónde sacar los objetos y se puede ver en muchas de mis sobras muchos objetos repetidos o en imágenes que ellos consideraban muy capitalistas me da mucha risa que si te fijas como en una que tengo muchas obras la verdad ahora mismo no puedo recordar el nombre creo que se llama la revancha de la copia que salgo en una cocina comiéndome un plátano con unos cocos y así la cocina que se ve atrás es rusa o sea obviamente no es nada que tenga una imagen estética capitalista pero en cuba pues no se ve porque simplemente con dos o tres elementos que se vean bonitos o que tengan color pues ya es algo que choca porque el imaginario está tan reducido y la interpretación del bienestar está tan reducida que es muy fácil confundir esos elementos entonces para mí siento que eso fue un proceso muy interesante y que tuve que yo misma como artístico como individuo ir notando y dándome cuenta desde ciertos elementos dentro de mi obra e ir eligiendo el camino entre lo que me decían y lo que verdaderamente yo yo quería y yo no sé en qué año que en qué año tú estudiaste en el isa me estoy graduada hace como tres años por dos años yo era el profesor del del isa yo orientaba las clases de filosofía allá y puedo entender yo me fui cuando eso ya era un desastre en los dos años pero bueno imagino que el año después dirigido por administradores ha sido peor todavía y puedo entender perfectamente esa incomprensión pero tú tú anotas precisamente esa 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 obra de la cocina con unos cocos y un plato en la mano en la cara en la boca y yo las recuerdo porque fue precisamente esa una de las obras que vi y otra de las obras que vi en tu website cuando tú combinas estos ramos de flores muy precarios y los pones en tus zonas en áreas públicas no los combinas con algo que está atrás sin embargo en ese tipo de obra hay todavía un yo lograba ver algún tipo de vínculo raigal con con cuba no yo no sabía que habían sido producidas en cuba sin embargo ese es un tipo de obra que lista mucho de obras producidas quizás ya un poco fuera de cuba y un poco ahí viene esa conexión con concierta tradición de la de la precariedad pero tú decías algo interesante y es el sujeto como producto o sea esa esa idea puede tiene por supuesto muchas áreas de abordaje pero la que más me interesa a mí un poco te quería preguntar tú haces todo esto muy consciente o sea por lo que estamos conversando tú eres una persona consciente de lo que estás haciendo pero a la hora de consumir de la persona que consume la obra no una persona más cercana a esa virtualización de la experiencia como tú logras encauzar esa esa fotografía que sea concebida como obra y no como una o una una fotografía para una plataforma por una red social porque no es el caso tuyo por supuesto hay una elaboración simbólica hay un grupo de elementos que que están en confluencia en la conformación de la imagen pero al mismo tiempo hay una tendencia generacional de de una sobresaturación de la imagen pero al mismo tiempo una imagen vacía yo siempre a mí me gusta siempre decir que a las personas van aquí a las exposiciones a tirarse fotos en vez de ver los cuadros no en vez de ver las obras propiamente porque esas fotos la única función que tienen es una plataforma social que puede ser tiktok o puede ser instagram no importa la plataforma que sea sea como tú logras establecer esa diferencia porque en obras que están muy relacionadas con esa o una visualidad muy de lo instagram no como tú logras establecer eso como obra y que sea consumida como obra que no sea consumida como una fotografía para una plataforma para una red social programa no sé si me queda claro lo que está pronto justo ahora me viene a la mente algo que me dijo lázaro saavedra cuando yo estaba en cuarto año de san alejandro y que se quedó conmigo para siempre y me dijo tú tienes la habilidad de hacer obras muy estéticas y no sé si eso es un beneficio o una desgracia así me dijo y es algo en lo que yo he reflexionado siempre en mi en mi trayectoria artística la verdad que yo uso muchos elementos de mis obras siento que mis obras son barrocas en cuanto a color en cuanto a composición y hay muchos símbolos dentro de esas obras para ser por supuesto interpretado por los espectadores si algo yo he aprendido también justo hablando mucho con lázaro y también en las experiencias ya más directas con las exposiciones es que justo por esta cantidad de símbolos que tienen mis obras pues no siempre van a tener una lectura lineal sino que pueden verse muchos muchas reflexiones diferentes dentro de una misma obra como te digo una de las principales que las personas siempre tiende a establecer con la presencia de la figura femenina es la de género es esa casi siempre dentro de mis obras está y siempre más allá de lo que yo pueda ver e interpretar las personas siempre interpretan muchísimas más porque la cantidad de elementos que están presentes en la obra pues facilita eso y la verdad a mí personalmente no me molesta y siento que todas vienen realmente a ser válidas dentro de lo que yo vengo a expresar en mis obras justo por toda la identidad que se puede o la relación que se puede venir a crear entre lo que es la persona y los objetos de los que ella se rodea también entiendo la parte que me comentas y yo también la la pienso así de que al ser obras con tanta carga estética pues pueden llegar a quedarse frías también delante del espectador sobre todo también el mismo medio fotográfico siento que aporta un poco eso en mi experiencia creo que una pintura quizás siempre va a aportar mucha más calidez al espectador pero hasta ahora la verdad en mi experiencia nunca me ha pasado que un espectador se quede frío ante la obra si no creo que son obras bastante provocativas que de una manera u otra siempre van a llegar a ocasionar una una reacción ya sea porque son imágenes que están bien cargadas de sexualidad de color de elementos siento que son obras que de una manera u otra siempre van a provocar en ti algo y la verdad el hecho de que lleguen a estar muy relacionadas con las imágenes de las redes sociales también pienso que es algo que forma parte de su concepto hoy en las redes sociales podemos encontrar cosas que son equivalentes al arte y por qué no si hoy se rompen tantas fronteras dentro de lo que viene a ser la creación entonces en ese aspecto incluso si me preguntas ahora mismo antecedentes artísticos muchos van a ser de personas que siguen las redes sociales que ni siquiera son considerados artistas como tal es curioso que me digas eso porque y me río así con cierta sorna porque en el fondo hay hay un debate muy serio muy profundo sobre los límites las redes sociales han han puesto en cuestión llamémosle de esa manera este académica una formación académica una formación académica o sea hay personas con un dominio tecnológico que están desarrollando obras impresionantes y hay obras que dejan un poco desplazado a la persona que ha tenido una formación llamémosle de esa manera académica profesional como un profesional del arte yo siempre recuerdo y tú también lo vas a recordar este el personaje este que hizo leonardo dicaprio en the walls of wall street que el personaje sea el hombre real que encarna dicaprio estuvo en una estuvo aquí en el vaso porque el tipo es un manitas con el photoshop y expuso un conjunto de obras que que para la persona que no tiene idea de por dónde va el arte la persona que no tiene idea quién es esa persona consume eso como una fotografía o sea las redes sociales definitivamente han puesto en cuestión el entendimiento tradicional de la formación de un artista sin duda para mí disculpa disculpa que te interrumpa adelante adelante que iba a comentar que sin duda para mí las redes sociales son diariamente un gran antecedente de mi obra artística para mí son como un laboratorio de comportamiento humano cuando tú vienes a ver que un artista como David LaChapelle tiene medio millón de seguidores y Kim Kardashian tiene 300 millones de seguidores creo que ahí como que tienes una mirada muy cercana a la sociedad hoy en día y por supuesto yo no dejo de ser individuo exento de esa sociedad o de esos comportamientos a mí ahora mismo puede inspirarme más para una obra seguir a Kim Kardashian que agarrar un libro de arte contemporáneo es la realidad sí, sí, no y además incluso en el mismo contexto cubano hay una serie de influencers que ya están, o sea, en los 15.000, en los 20.000 seguidores, ¿no? eso yo lo he conversado hace poco también con un colega, un académico un poco rígido, ¿no? y le comentaba, ¿no? que yo creo que es una de las cosas que incluso a nivel político cuando el SOS Cuba se viralizó en Twitter fue porque muchos de los influencers cubanos que supuestamente no tienen una postura políticamente abierta pues empezaron a darle ripos y entonces todos sus seguidores empezaron a darle ripos entonces ahí va a ir donde se multiplicó todo eso, ¿no? entonces yo creo que eso es bien importante, ¿no? por otro lado yo también quería revisar, igual quizás me adelante un poco a lo que decía a lo que te iba a preguntar Antonio, pero bueno, ya después Antonio para que continúe esta idea, de alguna manera, esta idea que planteaba Antonio, ¿no? del desplazamiento con relación a la producción del arte cubano o del arte cubano, así en este caso, tú como experiencia, o sea, tu experiencia de viaje o ya de asentamiento, de residente en otro país es un poco, podrías hablar, o sea, la pregunta sería cómo esto o sea, la pregunta evidente o clásica, ¿no? sería cómo esto ha transformado tu obra pero igual yo creo que ya tu obra venía igual quizás me adelanto un poco la respuesta, pero no igual ya lo ampliarías digamos que ya venía generando una dinámica, un mundo o sea, un espacio en el cual tú convivías ya como individuo, como estudiante de arte, ya después como artista con relación a Cuba, ¿no? yo creo que estos espacios o este espacio, o la obra como un espacio de escape, ¿no? digamos, de la precariedad en Cuba, para ponerlo así ya con relación a todo lo que sucede, cómo esto después ya en el momento en el que en el que te asientas acá en México, bueno, igual con viajes anteriores en otros lugares pero ya está como tu nueva casa ¿cómo es que ya fluye tu obra en ese sentido, no? bueno, yo relativamente llevo poco tiempo aún fuera de Cuba, llevo aquí nueve meses y anterior a esta tuve otras experiencias breves en las que pude viajar y exponer fuera la verdad no vivir a tiempo completo y sin duda yo veo mi obra cambiando, pero sobre todo transitando creo que es importante que eso sea así y de las experiencias más interesantes que he tenido realmente de las diferencias que puedo ver es que muchas de las obras que yo hice en Cuba como pudo ser inconsciente colectivo o esta que hablábamos de la cocina que para mí pues tenían una importante carga conceptual todavía estaba estudiando y también trataba de intentar mantener un punto medio entre las exigencias que tenían de mí en la universidad y lo que verdaderamente yo podía hacer pero la manera en que esas obras fueron interpretadas cuando salí afuera fue una experiencia muy interesante porque verdaderamente te das cuenta del cambio de mentalidad que hay dentro y fuera de Cuba yo nunca voy a olvidar que cuando yo hice la obra inconsciente colectivo que es esta obra del personaje femenino como mirando dentro del televisor y que solamente se ve como su cuerpo y la carne que está dentro del televisor en Cuba lo único que a las personas le interesó fue como hay carne en el refrigerador de donde sacaste la carne mientras que afuera hubo una reflexión mucho más profunda dentro de la imagen de la sensualidad que había en la obra y me di cuenta de dos cosas por supuesto no solo de la precariedad económica que había en Cuba pero sino también dentro de nuestra sociedad cómo puede estar también tan naturalizada lo que puede venir siendo esa desnudez o esa sensualidad que pues ya pasa por alto y las personas tienen intereses pues mucho más precarios dentro de lo que viene a ser esa obra en sí entonces experiencias de ese tipo de cómo son interpretadas de manera diferente las obras en distintos contextos y me sirvió mucho también para desarraigarme pues de esa yo pienso tradición conceptual tan grande que te quieren imponer en Cuba de hablar solamente de tu contexto de Cuba de ciertos elementos que fuera de esa de esa insularidad pues a nadie le importa digamos o no tienen ni siquiera los medios de comprenderlo porque la realidad de Cuba es algo tan peculiar que fuera de esas fronteras pues no tiene sentido digamoslo así Bueno es que yo quiero conectar varias cosas que estabas diciendo tú y estabas diciendo Henry cuando me sonreía cuando tú decías que de pronto hay gente que sigue más o que a ti te interesaría mucho más seguir aquí en Kardashian que a no sé que a cualquier otra persona no lo decía no me reía o sea me sonreía porque es así realmente las personas en Cuba al vivir en una precariedad profunda necesitan de 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 un cierto sensacionalismo llamémoslo de esa manera para poder darle algún tipo de respiro ¿no? o aliciente a una existencia por naturaleza precaria espero que los teóricos esto que decía Henry que eran medio así como tozudos ¿no? hayan entendido el valor que tienen hoy las redes sociales ciertamente además hay una cuestión generacional que estábamos hace también hace poco que Henry y yo conversando que hay una generación que puede ser perfectamente la tuya que la nación no le interesa el pasado histórico puede que tampoco le interese como una referencialidad conceptual en su elaboración simbólica y hay toda una tradición del martirologio que tampoco le interesa porque no les dice absolutamente nada o sea son productos de circunstancias muy específicas que además que en el caso cubano esa voluntad esa voluntad de retorcimiento perpetuo sobre sus realidades su cotidianidad sus precariedades sus escaseces solamente se consumen en Cuba por eso una de las cosas que nos interesaría que nos interesa también conectando con las preguntas que te habíamos comentado o sea en qué medida tu obra se parece cada vez menos al arte cubano porque eso es lo que ocurre o sea por mucho ya no se lo llevamos en este negocio unos cuantos años y ya nos damos cuenta de giros simbólicos muy imperceptibles pero que te dan contexto por ejemplo esta misma obra que tú estabas hablando o esta misma obra con una cocina rusa en el fondo sabemos que hay algo que te conecta con Cuba porque visualmente lo es sin embargo vemos obras que cada vez se distancian cada vez más de Cuba ¿cómo tú ves esa relación de dependencia o de sencillamente extrañamiento con una tradición visual? porque tú no eres el mejor ejemplo para eso porque tú tienes una formación académica tú más allá de todas las problemáticas asociadas a la estancia en las escuelas de arte tú perteneces a una tradición de tipo académica tú estás formada como artista y tienes la suspicacia de estilo para ver más o sea pero en qué medida esa tradición a ti se ha reciclado se ha diluido o sencillamente la has echado a un rincón y has sencillamente viviendo en libertad has podido desarrollar una obra completamente libre de referencialidades obligatoria por ahí viene la pregunta yo pienso que como bien mencionas desde que yo estoy en Cuba se ve bastante evidente también esas ansias de distancia que aún no quizás llegaban a concretarse del todo porque mis obras se veían aterrizadas en mi contexto de cierta manera pues las tenía que realizar con lo que tenía alrededor y creo que es que se vuelve muy difícil para un artista contemporáneo cubano tener deseos de realizar una obra que responda a la estética de su contexto o incluso conceptualmente a su contexto porque es que si hablamos de arte contemporáneo de contemporaneidad como tal se crea muy difícil el poder hacerlo en Cuba porque es que Cuba está viviendo ahora mismo en un periodo de tiempos indefinidos los cubanos estábamos viviendo dentro de la isla en mi caso ya yo que no estoy pero mi familia sí los cubanos están viviendo dentro de la isla pues con un arraigo al pasado impuesto por el gobierno totalitario y a la vez por una aspiración de un futuro o sea no están aterrizados en ningún lugar entonces pues tú a la hora de crear arte no solo como artista sino también como individuo también tienes esas mismas aspiraciones colectivas que se van distanciando de tu entorno por necesidades no solo económicas pero también vivenciales a un nivel más emocional porque como mismo hablábamos al principio de la conversación en Cuba estamos rodeados de una estética gris roída desgastada entonces si vas a hacer un arte que se asocie a tu contexto pues se te queda muy reducida la manera de realizarlo y también ahí está la gran tradición de arte comprometido social o políticamente como nos decían en Cuba que era nuestra responsabilidad crear un arte con un compromiso social pero es que ese arte con un compromiso social pues como te decía tiene una estética siempre la estética pobre la estética del desgaste y no creo que nadie ahora mismo por elección propia quiera o necesite estar vinculado a algo así por eso el mismo éxodo masivo que hay por otras necesidades económicas pues se ve un éxodo también intelectual y estético desde la parte de los artistas en la búsqueda de también validar problemas digamos globales que no necesariamente tienen que ser pues tan aterrizados a un contexto específico como también te incitan a que sea en Cuba en las mismas escuelas siempre te incitan a hablar de un contexto muy limitado pero todos somos ciudadanos del mundo ¿por qué no puedo yo tener un interés estético que represente una estética foránea? ¿por qué solamente me tiene que interesar una estética de Cuba? entonces creo que es esa ruptura que está empezando a haber ahora que es muy importante y muy necesaria también porque si no estamos creando un arte local un arte provincial y que no se ajusta a las necesidades contemporáneas del mundo globalizado que vivimos hoy en día Adelante Antonio ¿vas a comentar hoy? No, no me parece que está muy claro lo que tú estás diciendo y yo creo que eso es una de las cosas que hay que empezar a superar ¿no? el peso de una tradición que me el peso de una tradición está bien pero no está bien en la medida que me invalida generar una visualidad generar un pensamiento generar otro tipo de de formulaciones ¿no? siempre que esa que esa que esa que esa tradición o siempre que yo no sea consustancial o mi pensamiento no sea directamente proporcional con esta tradición o sea yo creo que eso hay que empezar a romperlo y hay que empezar a sentirse libre de cargar con ese fardo y empezar a elaborar visualidades maneras de entender la poesía maneras de entender la narrativa de ficción maneras de entender las artes visuales más allá de esa tradición y en la medida y eso lo estábamos conversando Henry y yo antes de comenzar y en la medida que empecemos a pensar de esa manera vamos a poder ver el futuro quitarnos todo lo que nos lastra todo lo que nos mantiene atados ¿no? y superar lo decíamos en la entrevista anterior superar a Cuba como tradición sí, claro sí, yo creo para un poco ir como cerrando en cada conversa con la de Levy digamos que tuvimos igual nos dejaban cosas aquí yo creo que hay dos cosas muy buenas y algo que planteaba Daniela que después saqué yo como un statement que es esta historia de un éxodo simbólico a la vez que hay un éxodo físico hay un éxodo simbólico a nivel de las artes visuales a nivel en la escritura yo siempre digo que las artes visuales que están teniendo han tenido siempre la ventaja con relación a los procesos del arte y la cultura cubana de tener como más visibilidad ¿no? y quizás eso también ha dado ha traído como resultado que se haya estereotipado más esta idea del nuevo arte cubano y entonces en este sentido yo creo que hay una hay una especie de renovación simbólica a partir de un éxodo de un desarraigo de algo que conversábamos mucho cuando compartimos taller con el grupo de Daniela en Elisa ¿no? un poco esa idea me parecía bien importante que no quiere decir que sean artistas apolíticos yo creo que son de hecho mucho más políticos que muchos de los artistas que se ponen esta etiqueta del arte político ¿no? porque yo creo que esa misma idea de jugar con la o sea de plantearse la indiferencia como como un como un espacio para generar la controversia creo que es mucho más creo que es mucho más interesante ¿no? voy a ir cerrando hemos conversado tremendamente Daniela nos has dejado unas buenas cosas no adelante adelante déjame no te dar una cosa muy rápida con respecto a lo que tú estabas diciendo y es que Magaliz Espinosa no recuerdo en qué número ni en dónde publicó un largo ensayo sobre ese exilio o esa inmigración del capital simbólico de la nación o sea que es un básicamente es un listado de todos los artistas e intelectuales cubanos que viven fuera del exilio y que han producido una obra fuera del exilio en vez de fuera de Cuba o sea y cuando tú revisas el volumen de personas que están fuera soporta un poco esta imagen del del éxodo simbólico cuando uno lo ve en blanco y negro uno se impacta de la cantidad de personas que están fuera de Cuba produciendo y que han sido también y que han sido también borradas de cierta manera de la historia de la cultura de Cuba porque uno recibe siempre las dos tres referencias que pues que son apoyadas por las instituciones en Cuba y que siempre tienen un corte así muy contemplativo pero realmente no tienes idea de cuántas personas y artistas se han ido y no tienes conocimiento de su obra mientras estás estudiando en la universidad pero Magali incluso está siendo mucho más sagaz o sea Magali no está hablando de los artistas de los ochenta Magali está hablando de toda una generación de los dos mil hasta el dos mil hasta hoy que han emigrado o sea en eso está en ese listado está Henry en ese listado estoy yo hay un grupo de personas que no están no estamos hablando de personas de 60 ni 70 años toda la gente joven hay un detalle hay un detalle que creo que quizás que es el que llega Daniela y que plantea que yo decía que planteaba Daniela que quizás Magali todavía no lo agarra por un problema que también tiene como ese agarre o ese anclaje como podemos tener nosotros como una generación más temba o más vieja y es el hecho de que incluso hay un éxodo simbólico a partir de la simbólica establecida en el exilio o sea que eso hay otro nivel o sea es que hay un momento en que ya hay artistas o sea no quiero decir que Daniela lo diga pero igual su obra sí lo dice me importa un carajo el discurso que Magali está estableciendo desde el éxodo porque a la vez hay un estereotipo también para ese discurso desde el éxodo que es el estereotipo que ha dejado fuera artistas como los dos cubanos americanos con los que hablábamos al principio de esta serie es decir no entran ¿por qué? porque no entran incluso en esa en esa codificación vamos a llamarlo ¿no? o en esos anagramas de lo que debe ser un artista cubano exiliado ¿no? entonces el proceso que vive Daniela que a mí me parece sumamente lúcido es la idea de que sí voy a hacer una obra consciente en el sentido del buen vivir y voy a buscar como decía como planteaba Daniela hace un ratillo la idea de aspirar a eso ¿no? entonces ahí yo creo que es bien que es bien que es bien potente lo que se lo que se plantea y que incluso creo que a niveles críticos y a niveles retóricos el discurso con relación al arte cubano aún no lo quiere asumir porque 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 aún se siguen vendiendo esos mismos estereotipos discursivos de los noventas básicamente en el cual se le daba un espacio no todo el espacio había una discriminación a ese arte que vive en el exilio que se produce en el exilio ¿no? entonces yo creo que ahí podemos como dejarlo porque además vamos a estar Daniela vamos a estar generando después un diálogo más con varios artistas en el futuro así que entraremos con esta con esta discusión muchísimas gracias buenas nuevamente Daniela encantadísimo de tenerte ya nos tomaremos un café pronto maestro Antonio José Iglesias un abrazo nos vemos gracias a ustedes saludos un abrazo a todos bye